Hola, amigos de YouTube. Seguimos trabajando en el tema de la FI con las plaquitas de circuito impreso, concretamente estas de aquí, que van con estos trimers y estas especies de choques bobinados, que realmente, no sé si estos choques son realmente una bobina, y luego encapsulado y luego aquí se le da un valor. O es como en las resistencias, ¿no?, que cogen un cuerpo de carbón sobre un, o sea, una banda de carbón sobre un cuerpo cerámico, y entonces en función de cómo pasan por el torno y marcan esa resistencia, o sea, marcan ese cilindro en principio uniforme de carbón, grafito, ¿no? Finalmente, pues en cuanto, si el surco es más grande o más pequeño, pues al final esto nos da un valor ómico. Yo no sé esto, yo entiendo que para que esto lo vendan como choques de bobinados, pues tienen que ser pequeñas bobinas, esto tiene que ser pequeñas bobinas. Lo que pasa es que al final, para conseguir una inductancia, ¿no?, pues utilizan, bueno, hilo de diferente tamaño sobre un determinado cuerpo y al final consiguen lo que quieren. Pero, claro, aquí, en el tema de la FI, no estamos consiguiendo lo que queremos. En el anterior vídeo ya visteis que lo probé y, bueno, fue un fiasco, no funcionó. Entonces, analizando a ver qué podía ser y qué no podía ser, incluso comentándolo con mi buen amigo Eugenio, en el que estamos o andamos los dos metidos en este proyecto, pues llegamos un poco a la conclusión que aquí había un factor de calidad o que, de alguna manera, estas bobinas eran como muy pobres, generaban muy poco campo magnético. Acordaros que tenían que estar una junto a la otra para pillar algo. Entonces, bueno, siempre tiene que, siempre tiene que haber en el taller o en el cuartillo del aficionado, ¿eh?, tiene que haber, pues, mira, como esto que os voy a enseñar yo ahora, ¿eh?, hay que tener poquito de todo, ¿no? Esto para mí es una joya, ¿eh? Mirad, aquí, aquí tengo bobinas de todos tipos, recuperadas de chasis viejos, ¿eh?, choques y bobinas de muchos tipos, ¿eh?, formitas con ferrita interior, ¿eh?, formitas con ferrita interior, ¿eh?, luego por aquí de las encapsuladas y luego aquí tengo condensadores pader o mucho tipo. Estos de aquí son condensadores trimmer cerámicos, ¿eh?, esto es canela para ajustar determinados equipos porque los de plástico a veces se calientan, se deforman y varían la capacidad, ¿eh?, hasta chismitos tan raros como este, ¿eh?, ¿veis?, es como un pequeño condensador variable de una radio, ¿eh?, entonces los tengo marcados aquí para saber exactamente cuál es su capacidad máxima mínima. Estos ya los habréis visto en algunas radios, ¿eh?, estos de aquí son o eran muy populares, ¿eh?, bueno, entonces fue a una tienda de electrónica de aquí de la ciudad, de Barcelona, y me vendieron el resto de un cajón, ¿eh?, o sea, como lo estoy diciendo, me vendieron esto. Es un cuerpo de plástico y sobre el que se ha bobinado una bobina, así en nido de abeja con hilo de liz, ¿eh?, me vendieron los que tenía, no sé, eran 15 o 20, una cosa así. Y esto es, este de aquí es la bobina en estado puro, no hay una resistencia, ¿ves?, hay otros que son como este, ¿eh?, que tienen una resistencia y encima le han bobinado el, dijéramos, una bobina con hilo de liz en hilo de abeja. Bueno, entonces estuve buscando y me encontré con este. Y entonces pensé, bueno, este, vamos a ver qué tal funciona este. Claro, este tenía una impedancia de 370 microenrios, ¿eh?, por lo tanto el concepto y el diseño han tenido que cambiar. Voy a guardar esto, ¿eh?, siempre hay que ir recogiendo, ¿eh?, y esto muchas veces te quita de muchos apuros. Bueno, aquí tenemos la placa de la discordia, ¿eh?, todos la recordaréis, es esta placa que, bueno, así como que funcionaba muy bien, pero cuando la pusimos aquí, la cosa dejó de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba? Bueno, pues está, esto tira poco. El campo magnético aquí en estos choques o bobinas, dijéramos, industriales, pues la cosa no pirula. Mirad, ahora tengo conectado, vamos a ver, tengo conectado el generador, ¿eh?, más o menos está, a ver, esto como es a válvulas, a veces se mueve un poquito, pero bueno, tampoco es un tema que sea muy preocupante. Vale, 470, 460 kilohercios, ¿eh?, FI. Este es el generador LME, y esto nos está dando los 470, 469, bueno, tampoco es un gran problema. Vale, y esta es la señal que estamos obteniendo, ¿eh?, en el vídeo yo había cogido y a Kimball's división, pues había, le había dado más, ¿eh?, ¿veis?, y bueno, una barbaridad, ¿no?, pero bueno, entenderéis por qué lo he puesto aquí, por qué he puesto estas trazas. Esto es lo que nos está dando ahora mismo la placa, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco, no de, concretamente, de esta placa, sino de esta otra. Como podéis observar, son prácticamente, bueno, el principio es el mismo. Tenemos una entrada, un choque, una salida, un condensador ajustable, y la salida. Esto sería el mismo sistema, o el mismo principio que aplicamos aquí, pero ahora lo hemos hecho ya con unos choques bobinados, pero bobinados con bobina. no sé si lo vais a poder ver, porque como debe tocar, como coge el fondo, a ver, no sé si os lo voy a poder enseñar suficientemente bien. Bueno, aquí, ¿veis? Son choques bobinados y un trimer, ¿eh?, y por debajo, a ver, que no se debe de desenfoque, hay, en paralelo con el, con el, con el choque, un condensador de cien picos, estiroflex, o sea, en paralelo con este. ¿Eh?, ya tenemos, el condensa, la bobina, el condensador de estiroflex, y el, y el trimer. En este lado de aquí no hay ajuste, este es el que vendría de la bobina osciladora, aquí, porque esto yo creo que habrá que tantearlo. Pero bueno, vamos a ver qué tal responde esta plaquita, con bobinas nido de abeja, ¿eh?, choques nido de abeja. Bueno, he visto por internet que se, que se venden, lo que pasa es que yo, eh, he ido más a saco a la tienda a ver si encontraba, y bueno, tenían por ahí un cajón perdido, pues esto ya no lo utiliza ni Dios, ya. Eh, no quiero ser, jejeje, vehemente ni ofender a nadie, perdonad, pero, bueno, que no lo utiliza nadie, ¿eh?, entonces he puesto las dos bobinas, como podéis ver, bastante juntitas, ¿eh?, todo el conjunto bastante pegadito, ¿eh?, y entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿eh?, va a ser sustituir este aquí, recordar lo que se ve aquí, y recordar las trazas, ¿vale?, bueno.